En la última semana epidemiológica se experimenta una nueva oleada de casos COVID-19, procesando más de 2.000 pruebas entre antígeno y PCR con una positividad del 29.21%, es decir, 587 nuevos casos confirmados y 5 fallecidos. Sin embargo, las cifras podrían ser mayores, pero ante la falta de insumos han comenzado a aplicarse selectivamente. Las PCR en este caso se nos dio información de parte de la Metropolitana de Salud el día lunes que solamente íbamos a restringir el uso de las mismas, como dice usted, 30 pruebas por triaje al día. Obviamente nosotros estamos haciendo solamente pacientes con prioridad, en este caso tercera edad y mujeres embarazadas. No sabemos hasta qué momento vamos a poder tener la posibilidad de realizarlas al resto de la población. Nos dijeron que hasta nuevo hizo, pero por los momentos esa es la restricción. Con respecto a los antígenos, por ese lado pues no tenemos ningún problema. Afortunadamente estamos totalmente abastecidos y así como gastamos pruebas, así nos las entregan, ¿verdad? Pese a que una gran parte del personal sanitario ya cuenta con acuerdo, los triajes ahora no tienen suficiente personal. Y tras hacer la siguiente denuncia, el médico fue removido de su cargo. En este momento ustedes van a ver la gran cantidad, hay una fila que da toda la vuelta acá. Estamos viendo más de 300 pacientes. El día de hoy por lo menos vamos a llegar a unos 380 y no podemos ver más pacientes porque no disponemos de la cantidad suficiente de recursos humanos. Aquí tenemos 9 clínicas para atención. Sin embargo, el día de hoy por ejemplo se me incapacitó una médico de la tarde y solamente tengo 5 atendiendo. El personal es quien estaba realizando el tema del aseo, sin embargo, ya no podemos. No podemos dejar de estar dando atenciones, de estar atendiendo al paciente por estar haciendo otra actividad que no es parte de sus funciones o por lo cual fueron contratados. Usted puede ver el piso, cómo está de sucio. Parece que estuviera abandonado, pero realmente no tenemos el recurso humano necesario para poder hacer esta labor. La ocupación hospitalaria actualmente se encuentra con 135 pacientes ingresados, 41 de ellos en condición grave y 3 en UCI. Sin embargo, autoridades de salud aseguran estar preparadas para enfrentar la oleada, cuya responsable sería la variante Centauros, 5 veces más contagiosa que el Omicron, sumada también a la irresponsabilidad y relajamiento de la población. Las pruebas están. Nosotros tenemos un comité de operaciones de emergencia, se reúne constantemente, yo estoy con ellos en múltiples de las reuniones, y ya se ordenó compra de más pruebas, tenemos vacunas suficientes, esta semana nos llega prácticamente un millón más de vacunas, y ya empezamos a hablar con Pfizer para la compra de la vacuna para niños menores de 5 años. Pfizer nos la va a entregar cuando la ponga a disposición del mundo. En lo que me dijo el gerente es que él cree que para octubre, antes no se van a distribuir. En ese momento nosotros ya tenemos prácticamente adelantada la compra de 500 mil dosis de vacuna. En el territorio transitan al menos 8 variantes de preocupación según el Laboratorio Nacional de Virología, registrando el mayor número de casos en la región metropolitana de Tegucigalpa, seguido de Choluteca, y en tercer lugar, El Paraíso. Para HCH Noticias, con imágenes de Alan Godoy, en la edición Alejandro Flores, les informo Nirvana Velázquez.